Hola a todos, sean bienvenidos a Pro Wrestling Network una vez más esta vez para estar hablando sobre lo mejor que vimos en el mes de marzo, todo este mes que tuvimos el inicio del Wrestlemania weekend, tuvimos algunos eventos importantes de empresas japonesas y europeas, en Estados Unidos no hubo la gran cosa la verdad pero si hubieron una que otra lucha interesante, aunque no creo que sea de las empresas que ustedes están esperando verlas y pues nada más, sean bienvenidos a Pro Wrestling Network otra vez, y antes de comenzar, no estoy solo ya se la saben aquí está el buen Lalo ¿Qué tal gente? Muy buenas tardes, noches, aquí en otro top de cada mes que hacemos aquí en PWM y pues este mes estuvo interesante, es mi mes que más satisfecho me dejaron las luchas que en lo que va del año y pues bueno, vamos a hablar de, en nuestra opinión, de las 10 mejores luchas de este mes así que, pues adelante, ¿no? Probablemente el mejor mes en lo que vamos del año o no Lalo Sí, sí Digo, febrero sabemos que no, pero... Sí, con enero, yo creo, sí, marzo sí le gana No, no por putiza, pero sí le gana, sí Ok, bueno Y también, no estamos solos, también nos acompaña el buen Soulier, o Solaris para los amigos Delfair Buenas, buenas, ya me cambian los nombres cada dos días pero, pero bien, bien, hoy vamos a hablar de los mejores 10 combates de este mes que para mí sí, también, fue el mejor de lo que hemos tenido del año con las mejores luchas, de momento y sí, sí que parece que esto va a estar bastante cargado porque tenemos buenas, buenas recomendaciones y buenos combates para, para hablar hoy Pero Lalo, ¿hay algo que decirles sobre PWM Plus antes de comenzar, no? Claro que sí, este, pues con 10 pesitos al mes se pueden unir a PWM Plus Ahí tenemos, este, pues directo, cada vez que nos hinche el huevo hacerlo a ver cuándo hacemos uno, no lo sé Pero bueno, este, también, este, pues como los fondos de pantallas inexistentes, ¿no? Que también hay, este, los, los chats exclusivos que nadie usa en el Discord Y pues, pero eso sí, nos ayuda mucho esos 10 pesitos que nos dan Igualmente, si gustan dar su donativo ahí en el chat de en vivo durante esta transmisión o las próximas transmisiones pues, con mucho gusto los aceptamos Igualmente, también, gente, se vienen varios, eh, directos ahorita en este mes de abril Eh, vamos a tener... Ni tantos, eh Ni tantos, bueno, hay que hacer spam, Mike Se vienen más videos que directos, pero sí va a haber directos Sí va a haber directos, por ejemplo, va a haber, este, a lo mejor el sábado va a haber, eh, review de Tokyo Yoshi Pro, Steam Incomplete Eh, y probablemente, a lo mejor, este, pues, Cuaga se va a emocionar porque probablemente tengamos review de Impact, así que... Lo más seguro, eh, porque no hay nada, no hay nada Entonces, seguramente habrá review de Impact De hecho, de hecho, lo cagado, a lo mejor, con febrero es de que febrero empezó culero y terminó bien y este, a lo mejor, empezó chingón y va a terminar de la chingar, probablemente, este mes pero bueno, hay que, hay que enfocarnos en marzo Recuerden compartir este directo para que más gente pueda tener estas recomendaciones de combates, y ahora sí vamos comenzando no sirve antes de saludar a los que llegaron ya al chat, saludos a SDS, Blake Stormash Buenas a todos Hola, ¿está el eDrone? Sí, sí estoy La mejor lucha de marzo es HOMOS contra Cedric Alexander, hola a todos La mejorcita lucha en Estados Unidos es la de Superranas contra los Brisco Esa no fue en marzo, esa fue en abril Saludos al Young Lion Soulier del cual no me gusta su voz Ouch, ouch Saludos igual Aumenta la suscripción cuando cumple el año De hecho Mike, voy a quemar un cabrón que estuve acosando aquí a Fer se llama Fernando Leivas Si me estás oyendo, hijo de tu puta madre deja de estar acosándolo Dicen que bien, van a ver videos exploten a nuevo, sí van a ver videos mínimo uno más del nuevo que resulte que hackeó YouTube y vean su video aunque seguramente ya lo vieron por lo que estamos dándonos cuenta parece que ya lo vieron igual va a haber El cacas de IW contra el cacas de HisiW Es espectacular También va a estar la segunda parte de la historia de All Japan donde Lalo tuvimos que censurarlo porque había unas partes muy explícitas de Lalo Con Kobashi y con Misawa Que se quede bien claro Así que va a estar la próxima semana probablemente lo mejor No se andan quemando el top Mike Ahí es Ojo eh Cuidado No lo digas eh Se andan filtrando eh como el Muchos Muchos dicen que que si está una lucha en la miniatura de estos directos definitivamente va a estar en el top 10 Te voy a decir que en mínimo 3 en los que van la lucha que pongo en la miniatura no está en el directo Digo incluyendo cuando todavía no eran directos cuando eran videos pero también ojo con eso Dicen Hola ya llegué Y bueno vamos a empezar con el top 10 porque la gente ya se está yendo porque no decimos nada Puro spam Y bueno Recuerden compartirlo y vamos a comenzar con el puesto número 10 que sería The New Japan Pro Wrestling La New Japan Cup Will Osprey enfrentándose a Zack Sabre Jr El cuarto de final Vas Fer Quise No bueno Perdón 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 Si es cierto Bueno Espectacular Ah pero no fue de comprar bots porque ahí Además me sorprende me choquea porque se lo voy a decir aquí que cromadón le diste a Zack Sabre Jr este mes que cromadón pero o sea va una lucha de él y te quedas callado o sea xd pero bueno A ver aquí va mi defensa y por qué quiero tanto a Zack Sabre Jr muy bien esta lucha si nos ponemos a pensar no sale mucho de los esquemas de las anteriores que han tenido pero sí que para mí la lleva capaz no sé si un poco más porque la lucha que tiene un Red Pro para mí es mejor pero comparado con lo que veníamos viendo de New Japan este año me parece que esta probablemente es la lucha que se lleva a los escaparates la lucha que se roba a los focos de la promoción de León es la química que veníamos es brutal brutal porque hemos tenido una muy buena química también se llevan enfrentando hace como 6-7 años normal pero sí que cuando juntas a un tipo que perfectamente puede salir de su estilo y meterte striking y puede meterte variantes como Will of Prey sacando toda la parte de High Flyer que tiene Will of Prey que es asombrosa y lo enfrentas contra para mí el mejor técnico de la actualidad y con Gresham para mí Zack Sabre Jr. está un paso por arriba es evidente que estos van a sacarte una muy buena lucha y para mí esta es muy muy buena empezamos con esta pero para mí esto podría estar prácticamente en el top 3 no tengo problema cómo cómo hacerlos decir Osprey parece como si hubiera vuelto su prime en esta lucha y Zack Sabre Jr. menos mal que ganó la New Japan Cup esperemos 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 que ojalá vuelva a ganar vuelva a ganar no ojalá que gane a Okada y ojalá que sea campeón eso es mi deseo ojalá que sea así y para hablar un poquito más del combate es que qué decir si ya has visto las anteriores probablemente te hayas visto gran parte de esto pero el pace es bueno no es nada muy metódico pero sí que es algo bastante digamos superlativo es lo que tienen en general ellos dos trabajan muy bien juntos y tal lo que hace Zack Sabre Jr. en la lona está muy bien está sencillamente es que la rivalidad que tienen ambos sin ser muy intensa porque nunca lo ha sido sí que muestra acá que esta fue una performance muy buena de ambos y ese final de Osprey con ese selling muy bueno para mí se podía haber ganado un Oscar perfectamente me parece que esta lucha con el trabajo a la pierna de Osprey hace parecer a Zack Sabre Jr. como una de las apuestas que tiene que tomar New Japan este año y esta para mí es fácil top 3 de lo que va a mes límpiate límpiate la boca pero bueno este pues sí límpiatela güey no manches como el papá de Timmy con la leche güey no manches pero bueno ya hablando en serio gente para mí esta es la segunda mejor lucha de la New Japan Cup yo pondría arriba Zack Sabre Jr. contra Shingo pero ok está bien este es un combatazo totalmente estos dos tienen una química brutalísima o sea Osprey otra vez cayendo bocas que le dicen cirquero que lo odian o que dicen que el tipo es un flippy boy o no sé qué tonterías dicen pero aquí demostró un gran gran selling la verdad el güey vendiendo todo el momento la pierna la pierna dañada que tenía pero yo en mi opinión no metería esta lucha en el top y no se me hace la mejor lucha de la New Japan Cup por el final el final que es o sea tenemos a Zack Sabre Jr. haciéndole una guillotina modificada que solamente él sabe hacer eso sí es un chingón pero o sea tienes a Zack Sabre Jr. cometiendo a perdón a Will Osprey cometiendo uno de los errores más pendejos que yo creo que ningún novato haría que es mover el brazo cada continuamente durante una sumisión obviamente el árbitro te lo va a contar pues como una rendición como te está rendiendo y Osprey lo hace y me da risa que obviamente está hablando en que hay gente obviamente y Osprey se está quejando de que no se rendió que no sé qué pero me da risa que en el en el video package de la final hay otra toma en donde se está rendiendo donde se nota claramente que se está rendiendo entonces que pedo así que en mi opinión este combatazo eso sí grandes combinaciones pero en mi opinión es la mejor lucha de la niña Pan Cup pero aún así aún así gente este es un combatazo el MVP de este torneo fue Zack Sabre Jr. que bueno que lo ganó y esperemos que el sábado tengamos un nuevo campeón mundial pesado a WGP porque se lo merece o sea la lucha está bien pero para mí no debería estar en el top 10 o sea la lucha está bien es una buena lucha muy buena lucha pero pues está correcta es un enfrentamiento más entre estos dos no está ni cerca de ser el mejor entre ellos quizás si sea el mejor de la New Japan Cup pero para mí no le alcanzaba para entrar al top 10 de mejores luchas del mes pero bueno ahí está Cuaga como siempre va hace un cagadero en las listas y luego no se presenta el directo como cada mes como cada mes pero bueno este pues nada más que decir o sea es una lucha correcta pero hasta ahí y bueno su nota para esto 4.25 4.5 4 nomás no canijo el cromadón pero bueno vamos a ver que dicen acá Mike Spam New Japan ZZZ 4.25 que New Japan quien metió esto bien basado el nuevo Saxebregod les voy a tumbar el directo si Mike te voy a decir algo wey no o sea si Cuaga cagó en la lista imagínate si este Fer la manda wey eso es cierto imagínate cabrón hablando en serio me gustó a secas 4 apenas llego y veo algo de Big Pony se los perdono porque está el Saxebregod pregunta para el Wilter Solier gana saco no el campeonato no tiene que ganar no hay de otra esperemos que si si por dos dice en final culero yo le doy en 4 Solari está rica la leche de Saxebre Jr no han visto comentarios Lalo el basado Campos ay caray espero que haya otra pelea de Mike God y Lalo Caón por el top como el mes pasado claro que si bueno no es que esta vez no o sea no esta vez no esta vez sería contra Cuaga pero no vino Osprey no contra este wey Osprey el té endo pero más cringe y cancelado si o no Lalo oh no un saludo a la gente hipócrita pero bueno sígueme ahí por mi culpa esta lucha está en el top saludos tengo examen saludos a Cuaga Lalo criticando a Solari pero no hablarán de Yoshio Saki porque ya Lalo se pone como vieja urgida oh que pasó no no comparen a un pinche inglés este viuda del negro navarro con el wey que salvó a Noah hay niveles o cada panzón esta lucha se me hizo muy parecida a la que tuvieron en The New Beginning en Sapporo en cuanto a la estructura que manejaron muy rápida sin casi tiempos muertos aún así me quedo con la que tuvieron el año pasado en la misma cup ya que esa la sentí más intensa que este año y más por el final con Osprey sangrando quien es Fer puro pinche Saulier puro pinche Saulier bueno vamos a lo que sigue puesto número 9 de este mes tenemos a WXW 16 Karat Gold 2022 Jonathan Gresham enfrentándose a Bobby Guns en la primera ronda del torneo este pues bueno tenemos en mi opinión y creo que de varios al mejor luchador técnico del planeta actualmente que es Jonathan Gresham el campeón ya indiscutido de Ring of Honor que siempre lo fue desde Final Battle o sea ahí está ahí está el récord él es el campeón mundial de Ring of Honor y tenemos una lucha muy acostumbrada de él con Bobby Guns técnica pura no tanto como la lucha que tuvo con Ridgway el mes pasado pero eso sí técnica pura el final estuvo genial la verdad Ressam este brilla con las llaves increíbles que hace y pues bueno gente y eso curiosamente es la primera lucha del torneo Karat Gold que tuvo varios combatazos por ejemplo este Gresham en la final contra Shihiro Irie pero esta en mi opinión es la mejor lucha que el torneo tuvo o la que vi al menos pero eso sí Jonathan Gresham lo hace de nuevo una muy buena lucha técnica eso sí bueno una lucha que sobresale en la primera noche es la mejor de ese de ese día en el Karat Gold realmente es una lucha muy entretenida es muy técnica muy con un ritmo semilento saludos a los perros que se escuchan de fondo probablemente una lucha muy entretenida que te da una dosis de técnica que no encuentras en casi ningún otro lugar Bobby Gunz es uno de esos luchadores europeos que casi nadie conoce casi nadie ve pero te sabe sacar combatazos contra gente de diferentes estilos no es un Walter no es algo así pero es un luchador muy completo y que te puede adaptar muy bien me parece raro que casi no salga de Alemania de WXW es una de las caras de la empresa me gustaría verlo quizá en algún otro lugar para que tenga oponientes más variados pero igual en WXW lo hace muy bien ya ha tenido reinados entonces está perfecto pero pues si me gustaría verlo en otros lados Gresham en el Karat Gold fue la decisión acertada estuvo excelente que él participara y esta primera lucha que tenía fue simplemente sensacional una de las mejores el mejor luchador técnico de la actualidad por encima en Sakshaver Junior sin duda alguna y bueno nada más que decir tu nota Lalo para esto 4.25 yo nomás 4 pero Lalo Lalo estaba estaba muy baratero este mes ¿eh? ¿cuál baratero? no baratero este ahorita vemos más arriba Mike ahorita vemos ahorita vemos ahorita vemos dicen bien ahí Jordín dejaste salir al niño a ganar oro esta la anotaré en la lista para ver en este mes ¿por qué nomás hay 10 personas? compartan esto me está causando ¿te lo puse en Twitter Mike? si, si, si ya lo puse en todos lados me está causando un tic nomás ver 10 personas ni modo ya 13 ya está ya güey invoca invoca gente compartanlo gente porque si no al puesto número 5 paramos el directo si no hay gente ya los primeros 5 no las decimos y ya listo porque esta es una situación inadmisible de verdad dice Lalo es el Meltzer de PWM por baratero no de hecho Mike me va a dar la razón probablemente y espero que si que yo soy el segundo probablemente tú no eres tú no eres el más baratero pero si eres baratero o sea hasta tercer lugar me voy de hecho voy a voy a ir a tomarle una foto hay un lugar aquí anécdota random para que en lo que se unen en lo que me parten esto hay un lugar aquí en Guadalajara es una esquina en una calle en donde en la mera esquina está un taller mecánico que se llama el baratero así se llama el baratero luego a un lado está otro taller mecánico y este se llama el super baratero y luego al lado está otro taller mecánico y se llama el papá de todos los barateros entonces voy a tomar una foto y ahí va a estar PWN tal cual PWN en una foto pero bueno siguen compartiendo eso y vamos a vamos a pasar al puesto número 8 pero primero a ver que dicen volvamos a los orígenes donde Mike daba 375 este mes fue muy bueno por eso no hay 375 pero si ves el del mes pasado casi todo era 375 Mike en huelga más o menos háganle un 475 Mike se está revelando bueno vamos a lo que sigue vamos a lo que sigue puesto número 8 tenemos a Blitzkrieg Pro una empresa poco conocida pero de Estados Unidos que a veces da shows interesantes en su evento Energy Alex Price enfrentándose a Speedball Mike Bailey muy bien este combate está muy justificado que esté acá arriba inclusive cuando hayamos visto muy buenas luchas en marzo este combate está muy justificado fue lo que te pedras que sea de ambos o sea la lucha de Mike Bailey que vas a ver en dos lados tiene por ejemplo son momentos en los cuales Alex Price se tira en un Suicide Dive Erra y Mike Bailey se tira en un Moonsault en un Asset Moonsault muy bonito tienes también evidentemente intercambios de golpes Mike Bailey con su ofensiva que siempre es brutal principalmente con las patadas Alex Price que es un tipo que a mi al principio no me llamaba mucho la atención cuando lo empecé a ver el año pasado en un Charter Territory pero la verdad es que lucha a lucha que veo de Alex Price está mejorando y está mejorando mucho se está poniendo un nivel muy alto Alex Price es uno de mis luchadores a seguir para este año principalmente lo que hace evidentemente Billion pero acá también tienen un muy buen intercambio esta lucha está en Youtube así que la pueden encontrar fácil y verla el final es muy bueno o sea me pareció un poquito igual corto no el combate sino el final o sea me esperaba un plus más en ese final o sea un movimiento extra un poquito más llamativo porque termina si mal no me acuerdo es con una tipo de Enzuidi cuando Mike Bailey estaba en el suelo ahí se la da ¿cómo es esto? Alex Price pero anteriormente le había aplicado una DDT digamos una estilo como Canadian Destroyer en versión DDT no sé explicar ese movimiento pero sí que va corriendo le agarra la cabeza hace una DDT saltando hacia adelante muy buena lucha se las recomiendo tiene todo lo que a mí me gusta o sea todo lo que se hace en el combate es necesario no como en otro que vamos a hablar más adelante todo lo que se hace tiene sentido y a mí la verdad me llamó bastante la atención muy buena recomendación capaz un poquito más abajo de la anterior la primera y no sé capaz de ir con la segunda pero sí que está bien este combate para verlo es una lucha y otro combatazo de Mike Bailey y pues tenemos a una de las revelaciones del año pasado que es Alex Price o sea pues una lucha yo sentí esta lucha como un ambiente igual a que tuvo la lucha con Blake Christian en Beyond que pusimos en el top de diciembre me parece y pues este es fluidez al más puro estilo no hay tiempos muertos en ningún tiempo siempre están haciendo algo en movimientos afuera del ring o lo que sea hay siempre este fluidez y actividad ahí en este el combatazo el Asai Munson al que hace Mike Bailey es increíble de ver o sea es una hermosura verlo que se lanza desde la tercera cuerda y cae perfecto en el suelo y pues aquí tenemos otro combatazo de Alex Price y otro combatazo de Mike Bailey que pues bueno creo que mucha gente ya se ha dado cuenta del talentazo que es gracias al tremendo WrestleMania weekend que tuvo y pues qué bueno qué bueno porque se lo merece después de estar en las indies antes de su deportación perdón si no se dice así y pues su tiempo en DDT esperemos que que este año regrese por qué no y pues bueno otro combatazo de Alex Price también uno de los jóvenes a mirar y posiblemente una de las caras a ver a futuro en el mundo de lucha libre otro combatazo por parte de los dos excelente lucha excelente lucha me encantó un gran ritmo los intercambios muy buenos Mike Bailey luciéndose como siempre Alex Price que ya se está adaptando al estilo de Mike Bailey ya se está adaptando a un estilo que me gusta mucho y que tiene mucho potencial para los próximos años podría ser una de esas grandes revelaciones esos de grandes talentos que vayan directamente a lo estelar en alguna empresa se ve muy bien su futuro y la lucha estuvo excelente los intercambios muy buenos muy llamativa tuvo grandes momentos realmente es una lucha que le recomiendo muchísimo porque quizá no conozcan a alguno de los dos o quizá a ninguno pero realmente son dos luchadores que no te puedes perder y que este año no puedes quitarles los ojos de encima porque realmente tienes que aplicar lo de Santa Claus te observa cuando duerme así con estos cuando los ves anunciados excelente excelente de verdad el combate muy bueno que está excelente en el lugar donde le tocó también de la lista perfecto no hay ninguna queja gran 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 lucha su nota para esto 425 4 creo que yo le puse 4 pero no me acuerdo 425 ah 425 ves o sea Lalo tiene que recordarme de mis notas porque yo no yo no yo literalmente no me acuerdo pero bueno vamos a sus comentarios es un secretario dicen puro pinche Mike Bailey 425 ahora estoy de acuerdo con el top Goshi Osaki respira Lalo 5 estrellas no respira mira fijamente uff que época 2020 con Mike y sus infinitos 4 pues más o menos así estamos hoy bueno hoy ya salió un 425 quien es el de la derecha y por qué aparece el MVP del Wrestlemania Weekend gente es obvio que el primer lugar es HOMOS contra el comandante ASIS está en youtube pasa el link creo que no está en youtube está o si el canal de de Blitzkrieg la empresa no no sé no sé Solian lo dijo ¿la gana o tú me la pasaste? no 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 está en youtube no no está en youtube ah vas a ponerle una alerta vas a ponerle una alerta no está loco está está imaginando cosas está está mira tengo el link lo paso al chat no 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 lo pases al chat no 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 lo pases al chat primero pásalo aquí y te decimos si si bueno bueno perdón no no sé que estás viendo estás imaginando cosas si no no sé y de seguro vi un comercial del mamá lucha y dijo no mira Alex Price ah por Alejandro Precio exacto no eso eso no 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 eso no no es canon eso no existe ese ese es un enlace a IWTV definitivamente ese es un enlace a IWTV o sea ah claro 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 si si ya viste que es un enlace a IWTV ah si si lo vi lo vi lo vi perdón disculpen me había equivocado es que se parece es que se parecen las plataformas no se ven muy parecidas los logos que por cierto vayan a IWTV suscríbanse para ver ASPW ventazos y ya la próxima semana vamos a empezar a subir una lucha gratis en el canal Superkick todos los martes creo o no sé Superkick hace lo que quiere pero bueno vamos a lo que sigue Lolo Piratero como no 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 creen yo no yo no o sea Soulier se está incriminando si youtube youtube y IWTV tienen nada son muy parecidos si fue una simple confusión una confusión extraña pero bueno vamos vamos a lo que sigue vamos a el puesto número 7 en donde tendremos lucha por el campeonato World of Stardom tenemos a Ciuri defendiendo ante Julia muy bien yo no soy el fanático número 1 de Julia creo que Julia en las luchas grandes te da una buena cada 5 pero esta fue esa esta fue la lucha buena de Julia comenzamos la lucha con un pace bastante a los Yuri empezamos con las transiciones en el suelo empezamos con el striking y vamos en el momento que salen del ring e intentan por ejemplo me acuerdo golpear a o sea Julia golpear a Yuri contra el poste si mal no me acuerdo estuvo muy bueno y ese German suplex que le hizo contra el poste la mató o sea lo intentó matar la intentó matar ahí y bueno realmente es que la lucha es el combate de Yuri que te esperas y el combate de Julia que te esperas cuando cuando amas están en un buen día Yuri generalmente está en un buen día cuando lucha pero Julia en general no tanto el piledriver es muy bueno el que hacen sobre la mesa se ve brutal y si la verdad a mi el combate me parece que va mejorando al paso del tiempo o sea me parece que mediante va haciéndose un poco largo que no se hace como que no cansa el ritmo que tiene pero que si que va mejorando va incrementando el pace que tiene y si que ves lo que te esperas ver pero al mismo tiempo te sorprenden algunas cosas por ejemplo si que no te esperas capaz ver a Julia luego de su lesión y luego de no tener un buen nivel por meses de enfrentar y dar tanta gana a alguien como Yuri luego el final estaba bien me hubiera esperado capaz un poquito más el resultado era lógico la lucha está bien cumple y es bastante buena de mis favoritas de este mes y la mejor lucha que Stardom nos dio en estos dos shows que dio en el Sumo Hall la verdad en mi opinión se nota que estas dos son amigasas como dice Cuega son las lavanderas se nota que son amigasas antes de la infidelidad bueno esta fue la infidelidad casi casi saludos a Carla Panini pero bueno pues tenemos una lucha como dices Fer empieza bien con llaveo de Shuri hay una parte en donde me encantó que están llaveando en la lona se van abajo del ring y siguen llaveando y pues están alrededor cajadamente todas las detonas del mundo viendo ya me imaginé a Natsopoe viendo Bloodsport pero bueno también tenemos otro spot brutal en donde esta Shuri le da un patadón a este intenta dar un patadón a Julia y se quita y le da el poste y madre es serio brutal eso y los últimos minutos son tremendos está Julia haciéndole el Dangerous Queen Bomb de Akira Hokuto mejor que su hijo Katsuhiko Nakajima ojo eh saludos a al New Year en el Budokan pero bueno con batazo igual pero bueno Julia lo hace este de milagro Shuri toca la cuerda eso me encantó yo pensé que ahí Julia iba a ganar pero aún sigue la lucha este Shuri le hace dos Emerald Flotions a Julia se quita yo me quedé este estaba emocionante la lucha y finalmente lo acaba con un Esmerald Flotions en el levado espectacular espectacular ¿qué pasó? ¿qué pasó? el grito de fondo fue no no fue el grito saludos al al pendejo de los camotes aparte dos aparte dos ¿por qué se sale ahorita si ya va a empezar a granizar? no entiendo los AXD pero bueno saludos al de los camotes hijos los AXD qué pedo con su olla Carla arregle ¿no? en primer lugar pero bueno eso sí bueno ya dejen este lo acaba con un Esmerald Flotions elevado y pues bueno combatazo gente es de una de las mejores luchas de este mes otro combatazo de la mejor luchadora femenina de la actualidad Shuri y veamos qué pasa con ella cuando pues ya se salió de donde al mundo y ahora sí señores y señores tiene su propia facción así que pues bueno ahora sí combatazo bueno ahora sí mira ves ese es de los camotes ves de los camotes nadie te cree Lalo pero está bien nadie te cree Lalo bueno una gran lucha sí la mejor de de stardom de esas dos noches muy entretenida una defensa titular donde pues las vemos llavear al principio después va mejorando después van acelerando estuvo bastante bien no fue la gran cosa tampoco fue una lucha mediana para Shuri o sea no es una de esas luchas que dices uy cargó a su rival pero tampoco es de esas luchas que sabes que puede dar en unos días cuando sale inspirada y todo esto pero igual fue una buena lucha decente para una lucha estelar que nos ofrece buenos momentos finales falsos llamativos entonces estuvo bastante bien creo que es una lucha que vale la pena ver es una lucha que les recomiendo que está muy 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 entretenida pues sí para los que nunca han visto stardom no les diré que empiecen por aquí la verdad no creo que sea una buena idea pero si ya más o menos has visto creo que esta lucha te va a encantar si es que aún no la has checado su nota para esto 4.25 4.25 y otra vez el de los comotes saludos pues está gritando porque vio que inflaron la lucha 4 nomás no por Shuri que simpe entonces eh ah caray este dicen que pedo Solaris porque mandas un video de Boba Esponja bailando el intro de cabezo cerrado a quien querían matar y porque no lo buqueó Darío Cueto a quien mataron Lalo ya deja salir de la niña de tu sota no 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 eh silbato de los camotes grito de la emoción que si Uri salía de la cuenta mi combate favorito del mes es Kento Country Chicago All Japan Beko sin independiente yo yo ok sé que no es Rosbeko por lo que acabo de decir o sea lo que acabo lo que acabo de decir me deja claro que no es Rosbeko pero créanme que cuando vi que nos siguió en Twitter que lo vi comentando estaba 100% seguro que era él que era una multicuenta por dos pero ya lo demostró que no si o sea es es una prueba irrefutable de que no es Rush pero de verdad estaba completamente seguro de que era una multicuenta de Rush para otro canal que se había hecho para hablar de películas ya ven que en su Twitter habla de cine y dije ah pues se hizo otro canal pero no sorprendido anonadado pero pues bueno me da gusto que sea alguien más el que nos ve y bueno es basado es basado si hablando de o todavía no no todavía no no todavía no wey no hablando de suscríbanse eso si hablando de aguas Mike aguas cuidado que se nos viene Big Japan Pro Wrestling la lona tiene parches se nos está cayendo a pedazos la empresa en lo económico pero otra vez combatazo de Big Japan tenemos a el mejor equipo de Japón de la década pasada Strong BJ no le oye oros Lalo no no ah bueno ok está bien Deixi Sekimoto y Yuji Okabayashi enfrentándose a Deichi Hashimoto y su compañero que se me acaba de olvidar el nombre pero Lalo se nos va a decir ahorita es Hideyoshi Kamitani el primo de Saiya para que se acuerden pero bueno este combatazo brutal entre estos dos equipos la verdad Strong BJ es un equipazo de lo poquitito que he visto pero no me voy a pelear con Mike porque por dios lo poquitito que he visto son puro combatazo de los dos así de fácil puro maldito combatazo de Strong BJ y pues bueno esta otra lucha por los campeonatos en pareja de Big Japan y pues una lucha acostumbrada de ellos lariats brutales host fight es una buena host fight esto es una buena host fight en parejas golpes brutales golpes directos y pues bueno movimientos aéreos poquititos pero brutales brutales de ver ese splash de Yujiu Kobayashi es brutal de ver más por el tamaño del señor y pues bueno Eidachi Hashimoto lo hizo bien este honrando el legado de su padre este y pues Hidachi no lo conozco tanto así que no puedo decir mucho de él pero eso sí Strong BJ equipazo y otro maldito combatazo por los campeonatos en pareja de Big Japan un campeonato espectacular que de hecho tuvimos mala suerte porque tuvieron una defensa antes en febrero pero que no lo pudimos ver hasta después de que habíamos ya hecho el directo que para mí o sea con lo bajo que estuvo febrero fácilmente entraba al top en los puestos altos incluso y ahora tenemos esta que pues este fue un mes más competido no termina en los puestos altos pero igual termina entrando porque fue un gran combate realmente fue excelente fue una lucha espectacular de esas que no te puedes perder con golpes muy duros con muy buenas secuencias un ritmo sorprendente para el tamaño que tienen los cuatro pero que logran mantener siempre es una lucha muy 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 entretenida si te gusta el strong style si te gusta ese big meaty men slapping meat como dicen por ahí este es espectacular para que no te la pierdas porque es una lucha increíble de verdad es de esas que no te puedes perder es de esas luchas espectaculares como ya dije realmente muy recomendada muy buena acción en general y pues nada más que decir realmente es una lucha muy buena que definitivamente no te puedes perder su nota para esto 425 y gente déjenme decirles strong y jay contra los astronautes Funinori Abe y Takuya Godmura estuvo mejor que esta lucha imagínense esa si se mete en el top de febrero pero bueno vean la gente también maldito combatazo uno de los mejores equipos de Japón actualmente si no es que del mundo probablemente 425 hasta lucha y también a la otra 425 yo lo voy a dejar en 425 también un combatazo espectacular vamos a ver que dicen acá a Rush le vale chorizo la empresa más basada de Japón si todos sabemos que tu crees eso y lo dices por convicción soy peruano dice Beko ni modo bueno tiene cara de llamarse Juan señor Lalo sigue esperando que entregue su declaración como mi RFC dice que no tengo obligaciones fiscales pero bueno cuidado cuidado Lalo que ahorita van y te lo cambian eh si eso si pero bueno que voy a declarar Wrestle Universe nada más porque te deja tantos ingresos Wrestle Universe claro claro no para ingresos Mike para ingresos también ok no creo que sea deducible Wrestle Universe pero bueno por eso eso digo Mike pero ya sabes como es ojete el chat Mike tienes que registrar todo claro porque tienes una foto de Juju Kabayashi en un frasco no lo sé también Strike Land contra Wayne no sé que está viendo Taylor o de que está hablando pero bueno eh ni idea de quienes son esos chinos John Box Mayor que Strong BJ ZZZ Mike quien es el más baratero de PWM ya les dije o sea Lalo es baratero Quaga es el super baratero y Taylor es el papá de los barateros así como les dije hace rato o sea tal cual y quienes porongas son estos y estos chinos como que Wrestle Universe no es deducible no no es deducible a San Shiro ese güey si es deducible o sea es lo mejor que puedes gastar pero creo que no creo que no pero bueno vamos al puesto número 5 y entramos a la segunda mitad de este top y vamos a pasar a una lucha que va a pasar poquito y de hecho hablamos de ella hace poquito y bueno alcanzó a entrar de último momento porque si de último momento se dio Ace Austin Josh Alexander y Black Taurus enfrentándose a Michael Ocu Ray Horus y Laredo Kid en el Mark Hitchcock Memorial Super Show del WrestleCon este si que fue un muy buen combate a algo muy diverso lo que no hay en el resto de esta lista pasamos de luchas como muy fuertes luchas de Hard Hitching capaz la más similar es la de Mike Bailey con Eric Price pero nada que ver o sea nada parecido esta es la Spudfest acá tenemos la Spudfest cerda de esta listada y la verdad es que los 6 se lucen los 6 hacen una muy buena performance los 6 tienen tiempo de expresar digamos lo que suenan hacer en sus Moomsets por ejemplo Ace Austin Ace Austin hace siempre eso que hace en el apron del ring cuando se sostiene en una mano y ahí puede mientras pasa al rival y lo golpea de vuelta con una patada ambos ambos equipos tienen muy buena química realmente es que no hay momento en el que haya un botch muy guá ni nada por el estilo que en una lucha de este país tan alto en general suele ocurrir Black Taurus y Mike Loku para mí son los MVPs de este combate principalmente Mike Loku Mike Loku pasa de ser un tipo conocido por nadie hace no mucho tiempo luego tener el 2021 que tuvo ahí en el Repro pasa a ser uno de los focos de los pocos focos que quedan en Inglaterra y aquí realmente va y mete una muy buena performance pero para mí el que mete lo mejor es Black Taurus Black Taurus brilla en esta lucha es el que se come el pin también pero es para mí el que más brilla tiene esos momentos de hacer todos dives hacia afuera como es lo habitual en este tipo de combates pero todo aquí está muy bien ejecutado me gustó capaz son una panera alta pero sí que me parece una muy buena lucha recomendada mírenla y disfrútenla porque no es larga tiene el tiempo que tiene que tener para hacer un spotfest así y nada a disfrutarla porque está muy buena es la mejor lucha de tercias hasta ahorita de lo que va del año definitivamente un spot como dijo Solier un spotfest cerdísimo cerdísimo que te engancha la verdad fácilmente pues aquí tenemos al mejor peso ligero de la actualidad que es Michael Oku y pues tenemos a varios luchadores que lo complementan de una manera excelente que es Black Taurus que es Laredo Kid que es Ray Horus que es George Alexander y pues bueno aquí crean una magia completa una gran lucha de tercias y pues bueno gente no puedo decir nada más de esta lucha porque ya hablé de ya hablamos Mike y yo y Quagga de esta bueno Quagga ni la vio creo de esta lucha en la review del WrestleCon vayan a ver este fue un show muy interesante la verdad que sacó varias de grandes luchas y esta es una de ellas la mejor lucha de tercias hasta ahorita de lo que va del año un combatazo y Michael Oku el mejor luchador según PWN lo hace de nuevo pues el mejor luchador del 2021 el PWN 500 otra vez aparece por acá un combate espectacular realmente un spotfest muy muy cerdo muy dinámico se acompañan todos de una forma excelente está Josh Alexander y Taurus que le meten un poco de fuerza están los otros cuatro que le meten mucha velocidad mucha intensidad y que vuelan a cada rato es espectacular lo que hacen es un combate muy llamativo muy entretenido realmente vale muchísimo la pena porque todos todos se lucen realmente en una lucha de seis hombres es difícil que todos tengan una participación equitativa y que todos tengan una parte importante para la lucha pero aquí realmente así pasa todos se lucen hacen un trabajo espectacular pues realmente fue una lucha increíble fue una lucha de esas que no te puedes perder no fue muy larga tampoco fue un combatazo muy rápido en poco tiempo de esos que se disfrutan ver espectacular espectacular me encantó esta lucha me pareció de lo más destacado me parece que sin duda alguna estamos viendo a Maiko Loku un año más siendo de los mejores de todo el mundo no sé si le alcance otra vez para ser número uno pero de que va a estar en la pelea hasta el final seguramente que sí y bueno su nota para esto 425 425 425 también y bueno vamos a ver que dicen me miran al Saulier no aquí está les podría ser deducible hasta la network pero la neta no quiero el doctor humilde luchando con unos fans contra Tim Impact Mike espero que hayas declarado tus ingresos por las funciones en la Roberto Paz porque si no ya estabas en todos lados hasta los directos no pues a ver vamos a ver mis ingresos de las funciones de la Roberto Paz a ver te vas a tardar más buscando que saludo de ese punto de quiebre no saludo de ese punto de quiebre que un éxito en taquilla total a la crema esa de los pies que dice no hay no existe más o menos más o menos ya para el próximo quizás sí nunca he visto una lucha de Taurus pero me gustaría verlo pelear con Luchasaurus podría estar bien no sé si ya ha pasado la verdad no tengo idea pero seguramente estuvo bien si ya pasó y si no ha pasado pues es una lucha llamativa está bien hola a todos busqué muy cerdas en internet y me salieron cosas feas Michael Godku un chad como siempre harán directo el sábado de la próxima semana que haya el sábado de la próxima semana no no creo que haya algo no no vamos a hacer no hay este sábado sí este sábado probablemente sí hagamos review de Tokyo Yoshi Pro de ¿cómo se llama? Steel Incomplete nos gustaría hacer The Inspiration también pero esto está el domingo en la madrugada para nosotros y directo en domingo no vale la pena entonces va a ser antes va a ser el sábado ningún modo dicen Mike que va a ser de impuestos se me quilla unir de lo destructor de controles arena Octavio Paz igual Stonks definitivamente saludos a Big Japan a All Japan saludos a Roberto Paz que debe estar por ahí pero bueno vamos a lo que vamos a lo que sigue puesto número 4 tenemos lucha de All Japan Pro Wrestling Kento Miyahara enfrentándose a Shui Ishikawa por el campeonato de la triple corona pues bueno gente esta lucha marca un récord en la historia de All Japan y aquí en esta lucha Kento Miyahara rompe el récord de Mitsuhiro Mizawa con más defensas en la historia del título se convierte en el hombre con más defensas y pues que lucha gente que puto maldito luchón gente en serio Kento demostrando que no es un inflado que no si tiene una fórmula esto es cierto si lo tiene pero esa fórmula sigue viva y la mantiene de una muy buena forma porque esta lucha es como se debe hacer una lucha a fuego lento y con un final explosivo bien hecha que dure más de media hora que sea buena y que te recompensa todo el tiempo que la viste ¿por qué? porque hay varios spots interesantes que ver o sea siempre están haciendo algo está el spot de Shugi Chicago aventándose como maldito loco a Kento afuera del ring así se aventó tipo gordo en balneario de Cuernavaca también tenemos obviamente tenemos a Kento saliendo del ring bailando como pendejo pero ¿quién lo va a insultar gente? porque es un maldito luchadorazo y pues bueno gente se viene el Champions Carnival estos dos van a estar se viene un Dream Match auténtico con Takuya Nomura va a ser un combatazo gente en serio estoy hypeado por esa lucha perdón pero esta sí es un combatazo también otro spot que me acuerdo el maldito suplex que le hace Shugi Chicago de bandera el maldito desde la tercera cuerda a Kento brutal de ver y los últimos minutos son increíbles de ver gente la verdad Kento haciendo una hurracarrana a Shugi Chicago quitando como loco matándolo con blackouts y lo acaba con un suplex elevado el clásico suplex elevado de Kento y es un maldito luchón gente la verdad Kento regresándole el prestigio a la triple corona y pues lo vuelvo a decir gente bueno la primera vez que le voy a decir el mejor campeón triple corona desde los cuatro pilares es el mejor de lo mejor Kento Millejara en otro maldito luchón que cromada le acabas de dar a los cuatro pilares en una frase les diste una cromada espectacular no a Kento a Kento pero bueno Mike más este una lucha muy muy buena muy buena muy intensa llamativa entretenida realmente es un combatazo es una lucha muy destacada Kento es un gran luchador que ha demostrado por muchos años ya sea la cara de empresa de All Japan bien merecido y Shui Ishikawa que siempre está ahí siempre está ahí para dejar combatazos ya sea en un aniversario ya sea en un evento quizá de tono un poco menor quizá en la división por parejas pero siempre está Ishui Ishikawa siendo de las luchas más destacadas del show y esta vez de nuevo lo hace con Kento que realmente es una lucha muy buena muy emocionante muy entretenida que le recomiendo muchísimo es la fórmula de Kento sí pero es una fórmula bien hecha y que como que se adapta siempre un poquito a sus rivales y en esta ocasión termina siendo un combatazo es una muy buena fórmula que sí hay que variarle poquito eso es cierto pero que cuando la sabes aplicar y cuando sabes hacer algo bien siempre te salen cosas muy muy interesantes como fue el caso en esta ocasión con esta lucha por el campeonato de la triple corona un combatazo y tu nota Lalo para esto 4-5 bueno bueno ni modo wey bueno déjame seco la boca límpiate los pantalones Lalo yo nomás 4 pero o 4-25 no que es nomás le di 4 Mike según Mike según tú me vine espérate wey ah caray bueno sí es cierto eh dicen acá a qué hora es Steel Incomplete el evento es 9 y media de mañana viernes viernes 9 y media de la noche de mañana viernes horario de México y la review será seguramente como a las 7 y media 8 de el sábado porque queremos ver de ti gente dice no yelalo alguna lucha interesante para el Overture 2022 ah pues si yura contra que no este wey va a decir que pinche aburrición pero combatazo y hoy hoy gente es Nakajima contra Kachigode aguas Amimir Cállate Bandido contra Mike Bailey entra en marzo o en abril pues entra al mes donde fue este sábado Zack Sabre Junior contra Okada Amimir también pero eso sí sabroso Junior gana por favor hazlo por los fans hazlo por el negro navarro Kento Millajara ZZZ pura fórmula nada de lucha 425 Lalo me dijeron que la fórmula de Kento está sobrevalorada qué tienes para decir está pendejo dice ni que grande Kento mostrando en Old Japan los traidores de verde son olvidados exactamente como debe de ser que mojas dicen a caray que mojas XZ ah que 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 no te preocupes después ya le va ahorita este año le rompe el de más días ya la chingada mierda agua puro Kento dicen le fue bien a Ishikawa tener el título ahora si dio un buen reinado la verdad no veo la mejor lucha entre Commander Asis y HOMOS como la mejor lucha pues faltan 3 faltan 3 qué opinas Lalo de que dicen que Kento es un sobrevalorado más del montón como diría el buen filósofo Samoa Joe mamadas bueno vamos a el top 3 vamos al puesto de bronce vamos a esos lugares ya honrosos esos que pasan a la historia esos que compiten por ser las mejores luchas del año bueno compite la primera ¿no? porque la segunda evidentemente no va a ser la mejor si quedó segunda en su mes pero ¿me entienden de qué estoy hablando? lucha en el tercer lugar la tercera mejor lucha de este mes puesto de bronce es para y háblenle a Germán Yuka Sakazaki y Mizuki defienden los Princes Tag Team Championships ante Rika Tatsumi y Miu Watanabe que Lalo me equivoqué estaba leyendo es que el que puso las imágenes lo escribió mal porque es Yuka Sakazaki y Mizuki contra Rika Tatsugod y Miu Watanabe ahí está ahí está muy bien este de este combate más ya lo hablamos en la review o sea fue lo mejor del Grand Princess y sí que fue un combate muy bueno si vean la review van a ver capaz algo más detallado lo que llegamos a decir pero sí que yo en su momento no le tenía muchas esperanzas a Miu y a Rika pero evidentemente con esta lucha pasaron todas mis expectativas Mizuki y Yuka son de mis favoritas más como tag team me encantan Yuka Sakazaki es de mis favoritas pero ambas en tag team me encanta el ritmo el ritmo de este combate eso es lo que hay que lo que hay que hablar el ritmo de este combate es espectacular o sea es como si estuvieran literalmente corriendo para todo es como si vieras una lucha de cualquier que se te ocurra que es súper ágil y súper veloz bueno un poquito más fue una muy muy buena defensa del título es más no me acuerdo el resultado en este momento fue hace rato pero sí que me acuerdo cuando lo estábamos viendo que dijimos mierda el ritmo de esta lucha es muy alta Mio acá nos mostró un poquito más el porqué es tan infravalorada dentro de Tokyo Hoshi la performance que tuvo fue muy muy buena realmente y sí que digamos el último ¿cómo es esto? el el movimiento que hacen siempre Mizuki contra Konjuka que es de no me acuerdo bien que es tipo bueno ya me salta el todo histórico es una combinación ahí va esa combinación que tienen es muy linda tienen una lucha muy buena acá y sí que capaz para mí no está el top 3 pero muy buen combate espectacular y muy recomendado la mejor lucha en equipos en la historia de Tokyo Hoshi Pro hasta ahorita esperemos que Magic Rabbit rompa ese récord pero qué combatazo gente entre los dos equipos más condecorados en la historia de Tokyo Yoshi y pues la velocidad tremenda es no es un spot fest eso sí pero la velocidad está increíble de la lucha siempre están haciendo movimientos increíbles Yuka y Mizuki tienen esta sincronización casi perfecta entre las dos y Miu y Rika estuvieron al mismo nivel que ellas y nos dieron un maldito combatazo y Mizuki ahí siempre estando arriba en la calidad de un ring tuvo un luchón con Miu en enero tuvo este luchón con Yuka a su lado contra Daydream y gente aquí les va a apostar algo me vale madres este año gente Mizuki va a ser Princess of Princess sí o sí así se lo digo me vale madres si no se cumple o si no pero eso sí Mizuki debe ser Princess of Princess este año porque se lo merece ya van una de las mejores si no es que la mejor lucha en la historia individual de Tokyo Yoshi contra Miu contra equipo y en equipos aquí en esta lucha esperemos este que que Manny Revy siga con ese nivel tremendísimo que tienen y pues bueno vamos a ver que hacen con Arizuzu vamos a decirlo porque ya ni me acuerdo como se llama el nuevo nombre pero bueno eso sí la mejor lucha de parejas en la historia de Tokyo Yoshi Pro bueno este una lucha increíble de verdad increíble si no podíamos imaginar lo que dieron el mes pasado contra Nodokaten Mayuki Aino ahora salen con esto todavía más arriba que claro las rivales pues un mundo de diferencia pero realmente es que esta fue una lucha increíble de verdad espectacular un ritmo muy dinámico no vamos a decir todo lo que ya dijimos en la review pero es que hasta parecía que iban mucho más rápido creí que la tenían por dos cuando no una lucha espectacular el ritmo es simplemente increíble realmente y lo que hacen acompaña a la perfección no recuerdo ningún botch o al menos uno que dañara el combate las secuencias están muy bien ejecutadas todo está perfecto realmente es una lucha muy buena excelente combatazo de verdad merecido top 3 no lo sé quizá uno puesto más abajo o por ahí pero realmente está en el lugar que en todo caso no tengo mucha queja se merece estar en un lugar tan alto fue un combatazo la mejor lucha en parejas de la historia de Tokyo Yoshi Pro y no sé si empezar a preocuparme o alegrarme de que van dos meses seguidos con Rika Tatsugod en el top y deja tú Mike ya van tres meses seguidos que Tokyo Yoshi está en la lista un aplauso a Tokyo Yoshi han mejorado bastante su nivel en ring también y siempre que entran entran en lugares importantes porque no recuerdo en qué lugar quedó la de la de Mizuki y Mizuki igual que esta tres y creo que la de las Marikus Sister 7 pero de quiénes eran o sea o sea milagro son pinche Rika Tatsugod me hace milagros con las piedras pero bueno espectacular bueno y su nota para esto 425 casi 425 bueno 425 425 también y bueno vamos a ver qué es lo que dicen aquí en los comentarios se aprendieron con esta lucha los comentarios eso sí hora del pañal Rika Tatsugod que el sonudo junior hazlo por el toreo miu watanabe se ve diferente a caray gente listos porque es hora de predicar la palabra de Rika Tatsugod y Dios bendiga ese pañal estuvo bien pero nada más una vez más se demuestra que Rika Tatsugod mayor que todo el roster femenil de WWE y la wea juntos lucha decente le doy 425 amén lalo lucha normal 4.5 la neta no voy a ver la lucha pero si ustedes dicen que estuvo chida les creo neta verla neta más bien el que hace falta aquí es el Elementor que dice que Mizuki está llorando en la esquina ya salí de mi examen me fue muy bien pregunto si fue de próstata orina dice me hicieron un examen de orina y salí positivo en todo esto me da mucho gusto me fue muy bien salí positivo en todo dice este fue un sprint de movimientos en equipo las 4 no bajaron la velocidad grande Tukuyoshi God mucho mejor que Stardom ZZZ por cierto ya vi 12 veces esta lucha y confirmo que es un combatazo 425 me perturba más que tenga el número exacto a que la haya visto 12 veces no hay deja tú que recata Tatsumi no bueno entiendo porque la está viendo 12 veces pues sigo practicando luchitas en una escuela de luchitas termino el año me voy por ahí SPW se podrá pues págate tu transporte y bueno de hecho lo cagado Mike dice que estoy practicando luchitas en una escuela de luchitas pues es una buena señal si estuviera practicando luchitas en una escuela de golf pues me preocuparía pero de monjas no si si o sea si no vamos a lo que sigue vamos al puesto número 2 el puesto de plata la segunda mejor lucha de este mes en los últimos instantes en la agonía del mes de marzo teníamos bandido enfrentándose al speedball Mike Bailey en el Mark Hitchcock Memorial Super Show de la WrestleCon dijiste la segunda mejor lucha del mes y la mejor lucha del Wrestlemania Weekend esta fue esto fue lo que más o menos tuvimos que haber tenido nivel no tan así pero más o menos cercano este 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 muy buena lucha es más que decir que no hayan dicho antes en la review que hicieron hace unos días del WrestleCon el Asai Moonsout el Asai Moonsout también me cantó en ese momento fue perfecto como como quedó aplicado luego Bailey Bandido tienen 50.000 secuencias distintas tienen la química que casi que es insuperable lo dan todo lo dan todo en esta lucha realmente es asombroso o sea es asombroso como como de bien Mike Bailey puede hacer nueve luchas en tres días y como de bien Bandido pueden mandarse muy buenas performances como esta capaz ahí la rincon forma a mí no me gustó mucho pero estuvo bien así que metió algún otro combate la verdad es que esta es la lucha perfecta es más se enfrentaron también en el Caracol creo y en el bola el bola si no se me enfrentaron el bola de este año el que no ha salido todavía o se enfrentaron el año pasado no me acuerdo el este año muy bien estamos entonces esperando a ver eso estoy esperando ver el bola más o menos desde que salió lástima que PwG decida mandarlos un año tarde casi cada evento y bueno que decir de esta lucha que no se haya dicho antes lo mejor del Mania Weekend una perfecta Spudfest pero no no es una Spudfest tirada por tirar todo lo que hacen tiene sentido eso es lo que a mi me gusta en un combate que cada cosa que hagan tiene un sentido es una muy 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 buena Spudfest y si la verdad es que para mi es la diría la tercera mejor lucha de este año de este año de este mes perdón y nada muy buena vos entienden como casi que ninguno realmente es es un muy buen combate ya está la review ahí en el canal también y nada vayos a verlo si no lo has visto porque realmente vale la pena y nada esperemos de vuelta a verlos en PwG a ver que tal les fue en el bola estos dos tienen una química a la perfección casi perfecta la verdad este combinaciones letales increíbles brutales de ver entre Speedball y Bandido uno de los mejores luchadores mexicanos de los últimos tiempos lo voy a decir y Mike Bailey demostrando que es uno de los mejores luchadores del planeta actualmente que fin de semana fue para Speedball increíble increíble gente esta es la mejor lucha del Wrestlemania Weekend sin duda alguna un verdadero combatazo si creen voy a repetir lo que dije en el directo si ustedes creen que asumen contra estar aquí es velocidad pura esta lucha la eleva a un millón así casi casi gente porque van rapidísimo rapidísimo y es increíble de ver esta lucha no es solamente un spotfest esta es una lucha también donde hay psicología por ejemplo Mike Bailey le lee los movimientos a bandido de manera increíble cuando le intenta hacer su finisher ese suplex que no me acuerdo como se llama como un brinco y Mike Bailey se lo lee y se lo esquiva de manera increíble y da y sigue la lucha el clímax es impresionante de ver increíble y pues bueno es otro combatazo de estos dos gente si no la han visto véanla y por mucho la mejor lucha del Wrestlemania Weekend aunque pues pues bueno no la tenían tan difícil pero estos tipos se lucieron magníficamente te quiero un chingo Speedball Mike Bailey espero que sigas así cabrón todo el año bueno antes de comenzar a hablar sobre esta lucha los invito al Discord de PWN al server el enlace pronto Lalo lo va a poner ahí en el chat y sobre todo para que vean una imagen que acabo de poner en el canal llamado IRE Posting me pareció bastante curiosa pero bueno vamos directamente a la lucha ahora si apenas la viste si efectivamente apenas la vi y bueno es una lucha increíble realmente vean la review del evento ahí nos dedicamos más tiempo a esta lucha pero es que fue espectacular fue un combatazo tuvo mucha velocidad desde la primera secuencia ya se olía ya se sentía que va a ser un combatazo porque inician muy fuerte es una lucha muy 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 buena realmente muy recomendable de esas que son imperdibles de esas que que se roban los meses que esta vez no fue la mejor por cuestión de horas porque seguramente si se hubiera dado 12 horas después en un mes estaríamos hablando de que fue la mejor de abril pero no le tocó estar en marzo un combatazo espectacular que no le alcanza para ser número uno pero igual es una lucha increíble es una lucha realmente muy buena y que le recomiendo muchísimo vale muchísimo la pena su nota para esto 4.5 4.5 4.5 4.5 también y vamos a ver que dicen acá en los comentarios dicen en una escuela de manejo grande el Sonic Mike Bailey bandido te quiero mucho y grande el bolas rápidas el bolas rápidas caminando desnuda al Wrestlemania weekend Mike Bailey merece ser campeón mundial de PWG o alguna empresa de wrestling merece ser campeón mundial de lo que quiera salió dos veces en la lista en esta ahí te darás una idea salieron calientísimos porque sacaron los movimientos más letales deberían arrastrar a Mike Bailey por andar de exhibicionista todo el Wrestlemania weekend Mike Bailey te quiero mucho lo único gringo que veo es EW dale Lalo dilo sin miedo bandido es uno de los mejores luchadores mexicanos de la historia si si el MVP del Wrestlemania weekend así es hablo de Caseninare Mike es posible bandido contra Magno no seas tacaño si pero pronto no pero ojalá que si se pueda o sea no es el siguiente evento pero ojalá que pronto se pueda además tú tú quieres mandarme el SAT con esto menos va a haber que declarar el SAT porque con lo que con lo que piden no creo no creo tener pronto algo para para avisarle al SAT dicen te quiero mucho bandido y speedball mike bailey mike porque pusiste un viejo con una rubia llorando en el discord eso se me va muy mal por eso me alegra que bandido no haya firmado con EW este mike si es el basado bailey jajaja que pedo entra discord y veo un clip de abdulakobagad godbayashi y basado en my god como no va a ser basado en mike bailey si tiene mike en su nombre ese wey de EW Tony Who ya hablaron de McIntyre contra Corbin esa va a ser de las mejores de abril no no tranquilo mike si antes de del número uno vamos con el top no de luchadores si vamos Lalo tu estas muerto de ansias por revelarnos quienes fueron los 10 mejores luchadores del mes de marzo adelante ok pues bueno número 10 blake christian número 9 shugishikawa número 8 mike oloku número 7 shuri número 6 sacks sever jr número 5 kento miyajara número 4 konosuke takeshita número 3 tetsuya endo número 2 mike bailey y número 1 jonathan gresham pues bueno mike vamonos con el primer lugar vamos primero con la recapitulación no de los 10 lugares si ese es cierto vas Lalo pues bueno a ver cerré el archivo pero bueno ya lo abrí este número 10 sacks sever jr contra will osprey número 9 jonathan gresham contra bobby guns número 8 alex price contra mike bailey número 7 shuri contra julia número 6 daichi hashimoto y hede yoshi kamitani contra yuki kubayashi y deisuke sekimoto y a mi cebolas xd número 5 mike oloku laredo kit y rei horus contra josh alexander ace austin y taurus número 5 ah no 4 no número 4 perdón kento miyajara contra yushuji y shikawa número 3 mizuki y yukasakasaki contra mi watanabe y rika chatsugot número 2 bandido contra mike bailey y pues bueno mike y número 1 lucho por el campeonato kod de peso abierto teníamos el evento estelar de judgment el evento estelar de los 25 años de la celebración del aniversario de la fundación de ddt teníamos a konosuke takashita defendiendo el título ante tetsuya endo muy bien esta lucha es la mejor de mes si sin duda tiene para mi un problema no me gusta la estructura de esta lucha osea te pones a pensar los primeros 10 minutos del combate hasta que se ponen a tirarse todo el arsenal y todo el pace y todo arriba para mi es innecesario quitas esos primeros 8 9 10 minutos y esta lucha para mi es 5 estrellas es perfecta pero como he llevado diciendo todo a mi me gustan las luchas en las que todo lo que se hace tiene sentido los primeros compases de la lucha para una lucha de 46 minutos siento que fueron innecesarios y que no aportaron nada de acá al final de la lucha después de eso si tuvimos espectacular osea el brainbuster afuera el brainbuster desde la desde la última cuerda el endo especial que agarra como es esto takashita si takashita y que lo termina haciendo en un counter top perfecto perfecto la lucha es espectacular los strikes están ahí son muy buenos las grandes movidas aéreas espectacular realmente es que yo digo que a mi me hubiera gustado si quitas esos minutos iniciales y se van y se tiran todo arriba se tiran el camión arriba realmente esta lucha es 5 estrellas y esta lucha es perfecta es la mejor del año pero osea tiene ese recuerdo a mi me recuerda un poco a no se por ejemplo alguna buena docada de omega alguna muy buena de omega o no se ibushi por ejemplo el mismo que fue en the dt pero si que para mi el inicio del combate es un poco anticlimático para lo para lo que hay después osea no hay en ese en ese momento que están haciendo un poquito más de ya veo de juego inicial no hay un resultado para el final de la lucha osea no no les tiran osea no le dan un significado para el final del combate entonces para mi eso es construir es meter tiempo por meterlo para rellenar una lucha de 46 minutos que la podías haber dejado media hora 35 minutos ahí va a ser igual inclusive mejor para mi es la mejor lucha del mes probablemente la mejor lucha de lo que va año ahí capaz pero si que el margen con las anteriores tampoco osea tanto con la de bandido contra mike bailey o la de sacks sable jr contra osprey para mi no es tan alto me encantó la lucha es la mejor de este mes y si vamos a escuchar lo que ustedes tienen para decir que seguramente la van a lavar muchísimo porque realmente fue un combatazo fue un muy 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 buen combate y a mi me encantó pero si que hubiera preferido que no no pasar eso que puto eh neta wey abriendo el paraguas wey no neta wey no manches wey no manches eso es fair que pues no puede ser pero bueno esta lucha yo veo DDT desde 2020 aprox 2020 2021 empezaba completamente DDT cuando yunaki yama se convierte campeón KOD viveo a Tetsuya Endo ya conoce a Takeshita investigo su historia investigo que pues es un clásico historia en el puro resu en la lucha libre mundial era happy motel Endo traiciona a Takeshita una damnation se vuelve el encueractor y luchan tienen esta guerra que es por los siglos de los siglos con la máxima rivalidad en la historia de DDT no hay punto ahí y pues bueno gente un maldito una verdadera obra maestra de la lucha libre gente el el brain buster que le hace Takeshita a Endo es magnífico yo pensé que Endo se mató ahí literalmente yo pensé que Endo murió en esa lucha yo pensé que le iban a parar pero no lo hicieron Solier dice que los este los primeros minutitos de la lucha en el llaveo son innecesarios es una lucha así se debe de empezar un combate que va a durar hace tiempo pero saben que es la magia de esta lucha también dura 46 minutos pero es la primera lucha de DDT que dura más de 35 minutos en un buen rato y se lo guardaron este tiempo para esta lucha el 25 aniversario de DDT con su más grande rivalidad en la historia porque son los dos tipos que han cargado la empresa desde pues desde que los Ghostly Lovers se fueron completamente aún no tenemos al que es catalogado como el futuro que yo digo que es el presente de DDT Takeshita y el número dos que siempre lo está alcanzando siempre lo está recorriendo una historia que siempre hemos visto en la lucha libre DIY Misawa Kawada lo que sea lo que sea lo que sea pero no es un Misawa Kawada curiosamente esta lucha esta lucha yo la siento con una misma estructura que Mitsuharu Misawa contra Kenta Kobashi de 2003 y que poético gente que poético espérame espérame que poético que tengamos al líder de Burning con una lucha enfrentándose a Laze en el evento Magno que curioso gente que poético gente que Endo tenga que correr contra corriente contra el destino contra su propia vida contra lo que sea para derrotar al Coco de no solamente su carrera chística de su vida entonces pues es poético que el maldito finalmente derrote a Laze de la empresa y le quita el título siendo el líder de Burning y pues obviamente el final es espectacular es hermoso este Endo honrando a su a Daisuke Sasaki de Damnation haciéndole el crossface haciéndole el exploder suplex de Yuna Kiyama y lo acaba con él mismo con su propio movimiento el Burning Star Press que como ahora lo llama dos veces porque sabe que el Takeshi sabe que Takeshi se va a levantar de ese movimiento aunque lo aplique una vez sabe él que se va a quitar porque él lo conoce de toda su vida sabe que se va a quitar del movimiento entonces pues se lo aplica otra vez y pum finalmente Takeshi Endo se vuelve tres veces campeón que Odi en una auténtica obra maestra del wrestling gente y yo creo que no le voy a hacer justicia a esta lucha no le hice justicia a esta lucha con mis palabras que seguramente estoy divagando o no sé expresar bien pero en serio gente tienen que verla gente en serio y pues si es de su agrado esta lucha investiguen también la historia detrás de ellos también vean su lucha en el Peter Pan 2019 que también es otro maldita combatazo es una casi obra maestra la verdad otro combatazo de los dos y que bueno que se guardaron esa lucha por casi tres años porque valió la pena gente esperar tanto ese tiempo la verdad que maldita obra maestra gente en serio si no la han visto veanla y yo no creo yo no creo que la vayan a superar este año y si me atrevo a decir que posiblemente estemos viendo la mejor lucha de este año y una de las mejores luchas de la historia de Japón así de fácil gente un verdadero combatazo combatazo en toda la extensión de la palabra una obra maestra del puro de su y que que esperan gente vayan a verla pero si bien antes Mike tiene que hablar de esta lucha obviamente perdón primero primero Lalo en lo que hablo ve por una toallita porque si hay que limpiar bastante luego luego ahora si de la lucha espectacular espectacular es una lucha muy buena es una lucha increíble 45 minutos que probablemente no no lo sientes pesados nunca es una lucha que que realmente es un combatazo es un combatazo la mejor del mes sin duda alguna la mejor en lo que va del año probablemente sea la mejor del año a menos de que pase algo extraño y asombroso que realmente si la superan este año por mi mejor pero lo va muy difícil es un combatazo una estructura muy japonesa por así decirlo pero la hicieron en la perfección no recuerdo un solo error quizá los primeros minutos si son un poco lentos pero tampoco me parece que haya que cortarlos de raíz quizá cambiarlos detallitos pero bueno estuvo bastante bien sabiendo que iba a ser una lucha larga pues es normal que empiecen así es un combatazo realmente es una lucha muy buena es una lucha muy entretenida también a pesar de la duración es muy entretenida no te cansas no te dan ganas de ponerte a ver el teléfono o hacer otra cosa o algo así no es una lucha que te mete en el combate que hace que prestes atención que hagas que realmente te conectes con la lucha y eso es algo que pocas pocas empresas y pocos luchadores pueden hacer en 45 minutos en 15 minutos cualquier luchador bueno puede hacer que te enganches 20 minutos algunos luchadores buenos pueden hacer media hora unos cuantos luchadores pueden hacer que te enganches al 100% pero más de 45 minutos muy pocos en el mundo pueden hacerlo y estos dos son uno de ellos así que realmente es una lucha muy buena excelente espectacular y bueno antes de pasar a las notas tengo que decir que que poético que Lalo ya lo decía que poético que Lalo comparara esta lucha con Misawa contra Kobashi de 2003 es poético Lalo pero no por la razón que tú lo estás pensando es poético porque ninguna de las dos tiene 5 estrellas bueno ves hasta se fue este güey ves hasta se fue este güey de la pinche vergüenza cabrón ni modo Lalo tu nota para esto si o sea ¿quieres mi nota? pues dila nomás pero ya te dije 5 maestro que más ya te dije Lalo ya te dije o sea si es poético ninguna de las dos es de 5 estrellas pero un 475 espectacular porque estás pendejo las dos son 475 espectaculares pero ninguna de las dos es un 5 y tú estás pendejo bueno 475 no bueno o sea Lalo me estás criticando a mí pero bueno este güey este güey porque porque yo creo que se quedó muy seco después de ver lucha de Zacksever Jr lo puede entender no la de Zacksever Jr pues XE pues bueno increíble fue muy buena increíble ni modo bueno vamos a ver lo que dicen acá dicen DDT God a huevo a huevo no hay ninguna de IW ya estoy preparado para la cromada de Lalo hasta tengo toallas le faltó un Burning Hammer hubiese sido poético uff a huevo una de la huea este top es perfecto grande de ti Sanshi God y Cyber Agent esta es la mejor lucha del mes y eso que no le di 5 estrellas de hecho ninguna del momento 5 estrellas de secuaga no dejen que hable Lalo se nos pone jarioso concuerdo con el soldado del invierno se me dice necesario la primera parte del combate aún así me parece que es la mejor de lo que va del mes y del año para mi 4.75 Lalo no te bajes el pantalón acuérdense que ahí viene la correa de Lalo te quesita se ve IW para hacer el nuevo Golden Lover de Omega mientras Lalo llora en soledad se está encuerando Lalo dejaste tu dejate tu pantalón puesto y quede claro que viste lucha 3 veces y no es que 4 se está bajando el boxer no ya casi va un mes y aún no estoy seguro de mi calificación ya se bajó el boxer ah Lalo tengo un video que describe la perfección como te como alabas este combate es de YouTube no se alteren y el mejor Pilar estaba viendo esta lucha claro aquí llama Lalo vete a buscar para que te limpies ahí estaban los dos cabrones o sea invalidado tu pinche comentario tiene razón no es Pilar pero es mejor que los otros 4 no es que igual o sea ahí si te entiendo los 5 son unos luchadorazos pero bueno pero o sea si o sea son buenos pero el mejor de esos 5 en específico por bailar con Hirata por bailar con Hirata bailó con Hirata se encueró con Dino se encueró con Dino si también sigue no en serio literal sigue luchando cuando otros ya luchar es algo que sería un privilegio total si pudieran hacerlo si tal cual eh caminar y pararse en un ring sería un privilegio para algunos ahí eh ahí estaba pues aquí en esta lucha es tú ahí estaba el mejor luchar de todos los tiempos no estaba hablando de ese en específico en ese punto ahí estaba pero bueno o sea siguen activo daba cuando era un cuando era un rookie estaba al nivel de ellos en su prime cuando él era un rookie estaba al nivel de Yuki Rai también eh pero ambos tienen azul eh Mike eh simbología te dije cuando él era un cuando nos acabó el directo gente adiós pero mira Lalo y esto es algo que poca gente menciona eh cuando él era un rookie y los otros estaban en su prime estaba al mismo nivel el mejor rookie desde la historia de la lucha libre eh y hoy sigue luchando punto final punto final eh o sea el mejor rookie en la historia de la lucha libre punto final no lo lloros de que de que el maldito este moco de la merced llamado queda cuando se ve peinado culero a esta lucha le faltó tallo quea ah ya duerman a Lalo vete a buscar papel para que te limpies lo siento llegué tarde solo diré que muy merecido que esté de ti apoyo a Lalo ya Lalo mejor vete a bañar esta lucha me hizo llorar fue muy emocionante saludos a mi todos te creemos que eso lo dices sinceramente traigan un trapeador Lalo ya se cubrió en el suelo Lalo dice que lo va a limpiar con gusto y con la lengua a caray esta lucha es fascinante aún siento que le falta un factor que le hubiese dado un plus increíble que si tuvo su combatoso de Russell Peter Pan 2019 y fue al público y conste que está eh estuvo ok 5 estrellas chicken celly reposting traigan desinfectante y cloro para limpiar a Lalo creo que me lo van a borrar xd no pasa nada ya los dos se cumiaron y de paso que controla su narrativa Mike se volvió basado en el golpe como no están listos para la verdad porque no porque estás en la mejor lucha de la historia de este deporte espectáculo Mike si de fácil Mike que milagro que no lo pusiste 5 es es un 475 chinga tu madre su madre es obvio no fueran luchas de Michael Hu porque allí se bajan los pantalones el Mike o sea la mejor lucha en la historia fue calificada con Gold 75 aparte de Mike en donde bocheó Misawa no pues aquí tampoco bochearon pero ah no no fue en inglés por eso el Solaris andabasadont desde la rabia de Ringobono le está pasando un IUDES ajá si con la de Ring of Honor no yo creo que está bien esta se la paso en la de Ring of Honor no no se quebró hombre creo que creo que más fácil entender lo de Ring of Honor que esto dicen si Misawa siguiera vivo me lo imagino dando un combatazo contra Pocotán si así es Yuki Arai el mejor pilar Yuki Arai mayor que Yuna Kiyama siendo joven era muchísimo mejor que los otros para el Winter Soldier quien es el mejor luchador de la historia y porque es Kenta Godbashi Godbashi ya lo dijiste no les creo pero bueno el mejor rookie de la historia desde cuando estamos hablando de Jade Cargill pasen el video del Chad Aguado bailando con Yuri pero no es el Chad Aguado el que baila ahí o si es el con Churi no es el es el es el es el es el es el tío de Nao Kakuta ajá salvos salientes dicen acá de hecho no ser fan de Yuki Arai ya es considerado un delito Yuki Arai y Logan Paul los futuros pilares con trajes del pato pero bueno ya nos pasamos por un minuto de la hora que lo quería acabar así que vamos a despedirnos con calma así que bueno no sé qué quieren decir antes de acabar aunque Lalo ya acabó definitivamente cuando estaba hablando de esta lucha pero antes de terminar con el directo gente pues bueno se viene abril se viene el Champions Carnival se viene Kento contra Takuya Sexo así que agárrense sí también hay buen nivel en IWTV este mes y viene sobre todo Champions Carnival Champions Carnival va a ser lo mejor nada más bueno está bien ya se lo saben gente pueden suscribirse compartir este video con todos sus conocidos también dejar su like si es que todavía no lo hacen unense al Discord de PWM para hablar de un montón de cosas y hay varios canales ahí que les pueden interesar y de Posting y varios otros también recuerden unirse a PWM Plus para tener beneficios exclusivos unense a IWTV para no perderse los eventos de ASPW y para los que estén en Guadalajara no se pierdan ASPW invadiendo Tonala el 24 de Abril y el 20 de Mayo ASPW corona a su primer campeón para que no se lo pierdan tampoco en la arena Roberto Paz seguramente vamos a estar hablando de sus eventos en los respectivos tops de sus meses o no o no pero igual estén o no estén únanse a IWTV para que no se lo pierdan y puedan juzgarlo por ustedes mismos también síganos en todas nuestras redes sociales Facebook Instagram Twitter muy activos todos pero nada más el sábado gente nada más recuerden que el sábado vamos a estar analizando lo que fue Steel Incomplete de Tokyo Yoshi Pro que esperemos que otra vez se vuelvan a colar a este mes llevan tres seguidos aunque no creo lamentablemente Lalo yo confío en Arisuzu eso es cierto pero yo no confío en Yuki Aino así que ni modo no pues esa no Lalo estamos hablando de la otra todos sabemos que Yuki Aino no va a ser no confío en el dream team confío en el dream team ¿cuál es el dream team? Yuki Aino y Saki Akai las novatas ¿contra quién? contra Rika Chatsumi güey y creo que quien más era no me acuerdo Mew no me acuerdo no Mew no creo que era Mew creo que sí no me acuerdo no Mew creo que era Mew bueno nos vamos gente hasta la próxima ya se la saben nos vemos el sábado con esta review y hasta la próxima bueno quedan diez segundos no sé si quieren decir algo endosexo Danielio puso se vienen muchas cosas y también se vino Lalo endosexo bueno ahí nos vemos gente hasta la próxima endoneta ¡Gracias!